Hola y bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y abriremos hoy nuestro programa entrevistando a una mujer que hace minutos estuvo al aire con ustedes. Se trata de Laura Tobón, la imagen del programa El Ángel de la Calle, un espacio diseñado para crear responsabilidad social. Laura Tobón nos contará del Ángel de la Calle, qué éxitos han logrado en tan poco tiempo al aire y también qué significa para una reconocida modelo entrar a trabajar con los más necesitados en Colombia. Hoy, El Ángel de la Calle en 360 grados. Y luego, El Ángel, hablaremos también y haremos un barrido de la agenda internacional para debatir con ustedes acerca de los temas que ocupan los titulares de prensa en el mundo. Empezaremos hablando de las reñidas elecciones presidenciales, por supuesto, en Venezuela, que se definen además este fin de semana, este domingo. Luego tocaremos el tema del legado que dejó Margaret Thatcher en Reino Unido y en el mundo. Y, por supuesto, hablaremos de la tensión en Corea y de un tema fundamental para la ONU hoy en día, los refugiados sirios. Todo esto, esta noche, en 60 minutos, aquí, en 360 grados. Y no se vayan, que ya en segundos le doy la bienvenida a Laura Tobón. Bueno, y qué gusto darle la bienvenida esta noche a Laura Tobón, compañera de trabajo aquí en Cable Noticias. Laura, qué gusto. Gracias, Hassan. Qué rico poder acompañarlos a todos ustedes en 360 grados. Programa que me encanta, te admiro. Igual, aquí nos vemos de seda a seda. Termina, subí, empiezo yo. Esa es la gran maravilla. Bueno, ¿cómo es el tema fundamental? Porque cuando uno ve un proyecto como El Ángel de la Calle, uno dice, bueno, realmente, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el tema del contenido social? Algo tan importante en un país como Colombia. Bueno, El Ángel de la Calle es un seriado 100% enfocado a la responsabilidad social. El Ángel verdadero de todo esto es una empresa privada llamada Pacific Rubiales. Muchas gracias a todos ellos porque ellos son los que en verdad le extienden la mano a todas las comunidades colombianas que hemos tratado de ayudar a lo largo de estos poquitos meses que ha empezado El Ángel de la Calle. La verdad es que me ha cambiado la vida. He visto mi carrera desde otro punto de vista. Creo que he madurado y he crecido como persona. Ha sido increíble la experiencia, de verdad, que ayudar a todas estas personas ha sido gratificante. ¿Te imaginas pasar uno, digamos, de hacer modelaje, de estudiar comunicación y terminar uno haciendo? Porque lo he visto varias veces, digamos, uno se imagina, o hacen farándula, o hacen programas de entretenimiento, o hacen alguna otra cosa, pero hacer responsabilidad social es un tema totalmente distinto. Es totalmente distinto, Hassan, y la verdad es que me encanta que me hayan, o sea, yo siempre empecé por la parte del entretenimiento, siempre me vieron como ese, pues por ese perfil, por obvias razones, pero que Cable Noticias me haya dado la oportunidad de traer este proyecto al aire, de que haya sido algo tan exitoso, o sea, todas las comunidades colombianas se han conectado con todos nosotros. O sea, es un honor estar acá, ser El Ángel de la Calle para todo Colombia. Son cuantas historias que ustedes más o menos cuentan entre semana, porque el formato es un equipo grande, es decir... Somos un equipo grande, diariamente presentamos dos casos, y de ahí, toda la semana tenemos tres casos finalistas. Esos casos, ¿cómo los seleccionan? ¿Cómo los escogen, digamos? ¿Ustedes les llegan las historias, salen a buscarlas? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros salimos a buscarlas, pero también las personas pueden llegar a nosotros, a que nos cuenten sus historias, qué es lo que necesitan, si necesitan ser beneficiados, y ahí nosotros les damos la mano, y hacemos lo posible por contactarnos con empresas privadas, públicas, personas... ¿Pueden ser particulares? Particulares, cualquier persona que quiera ayudar con cualquier caso, de verdad que es muy bienvenida la ayuda. El tema de la selección, digamos, ¿hay filtros? ¿Hay filtros de selección o sencillamente dicen, mire, porque me imagino en un país como este, tiene que llegar miles de historias. Por eso me gusta mucho el ángel de la calle, precisamente porque no hay ganadores ni perdedores. Acá todos salimos beneficiados, obviamente sí hay un caso más beneficiado que los otros, pero siempre tratamos de que todos salgan muy contentos, y que les podamos resolver la mayoría de los problemas que tienen. Yo te vi llorar en un programa, y es decir... La verdad es que he llorado en casi todos. Bueno, pues uno ve las historias y claro, a mí me pasa lo contrario. Bueno, yo lloro desde lo dramático que es la política en Colombia, pero de los casos además que veo, pero de esas historias, evidentemente, ¿cuál ha sido de las que más, no voy a decir una, pero de las que más le ha tocado? Le ha dicho, esto realmente me ha impactado. Bueno, Hassan, es que hemos tenido tantos casos, como tú dijiste, no me atrevo a decir uno en particular. ¿Son muchos? Sí, son demasiados, pero casi siempre que traen al escenario niños, abuelitos o gente con discapacidad, yo no puedo y me desborono. ¿Y de necesidades muy grandes? Las necesidades son gigantescas y de verdad que cuando me dicen, Ángel, Ángel, quiero tu ayuda, te necesito, extiéndeme tu mano, por favor, ilumíname, yo ahí no puedo hacer nada que más que atacarme a llorar porque... ¿El contenido de lo que está haciendo por logística es única y exclusivamente en Bogotá o es en todo el país? Por ahora que está empezando el proyecto, estamos haciéndolo en Bogotá, pero la idea es irnos por todos los rincones del país, que nos acepten en el Chocó, en Santa Marta, en Cali, mejor dicho, en absolutamente todas partes de Colombia. A nosotros, yo interactúo mucho y en 360 nos gusta mucho estar viendo lo que pasa en las redes sociales. Tenemos nuestros correos, tenemos un equipo de producción que está muy pendiente de todo eso. Si un televidente en este momento, de los muchos que nos puede estar viendo, en cualquier parte de Colombia, se quiere comunicar con el Ángel de la Calle, ¿qué hace? ¿A dónde escribe? ¿A dónde manda? Bueno, es muy, muy fácil para las personas que... Para esas comunidades colombianas que realmente necesiten de algo, un beneficio, una ayuda, alimento, lo que sea. Cable Noticias está a su disposición, el Ángel de la Calle está a su disposición. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestra línea telefónica, que es 369. 3700, con la extensión 1100. Ahí nos pueden llamar, decirnos su caso, nosotros vamos, nuestros periodistas de investigación, periodistas de campo, absolutamente todos vamos allá, miramos qué es lo que necesitan y hacemos lo posible por ayudarles con las empresas públicas, privadas, entidades del gobierno, todo. También tenemos nuestro Twitter, que es arroba cable noticias, que tú también... La cable noticias, yo lo uso todo el tiempo. Pues las personas también que están viendo 360 grados y también quieren comunicarse, no sé... Pues si me mandan la información, nosotros la filtramos. Para que la filtre y me la entreguen a mí todo. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande? Porque aquí tienen que haber muchas satisfacciones, evidentemente dices, bueno, estar en este canal, estar en un proyecto como este, poder ayudar a la gente, pero... A nivel personal también, es decir... A nivel personal me ha encantado mucho, porque aparte de ver las sonrisas y la alegría de todas estas personas, te lo juro por Dios que he crecido mucho, he madurado mucho como persona, soy yo creo que otra, de pronto abrí mucho más los ojos en cuanto a la perspectiva que tenía con mi carrera. De pronto me estaba... Periodista también. Sí, totalmente periodista, comunicadora social, de la Javriana. A ver, felicidad, es muy buena. Estoy muy contenta porque no estoy en ese camino del entretenimiento como todo el mundo ha pensado, sino que me he ido como descarrilando de todo eso, de todo ese mundo un poquito banal y centrándome un poquito en las cosas que realmente importan. ¿Y cuál es el reto más importante? Uno siempre tiene metas. Nosotros, digamos, cuando empezamos 360 dijimos, bueno, si salimos un mes al aire estamos felices, vamos a cumplir ya un año, entonces uno siempre tiene expectativas en cuanto a lo que significa un proyecto como este y más hacer televisión en un país como Colombia, donde el deporte ocupa mucha audiencia, la farándula, el entretenimiento, pero hacer, digamos, programas políticos, programas de contenido social requieren de un gran esfuerzo y de un sacrificio. Gran esfuerzo. Precisamente para poder generar y mantenerse vigente. ¿Cuál es ese gran reto? Bueno, el gran reto yo creo que ahorita es que el Ángel de la Calle pueda seguir al aire hasta diciembre, eso es lo que queremos, realmente junto a la mano de nuestro ángel, que es Pacific Rubiales, queremos que este seriado, si nos va muy bien, seguir mucho tiempo, de verdad que la meta es seguir cambiándole la vida a muchos colombianos, porque juntos de verdad nos hemos dado cuenta que podemos hacer una gran diferencia, o sea, en este momento también aprovecho que estoy en tu programa, que es visto por muchas personas, de verdad que empresas públicas, privadas, entidades, ONGs, todos. Esto no es lo particular, Agito, muchos pueden aportar. Muchos pueden aportar. Ven las historias sencillamente y dicen, mira, nosotros queremos ayudar a esas personas que están en el programa y queremos contribuir con ese proyecto. Si tú, Hassan, tienes una bolsa de comida en tu casa, me la puedes traer con mucho gusto, yo voy y se la doy a alguien que la pueda disfrutar. Yo los he visto, de estilos deportivos, de todo, es decir, son miles de las necesidades que tienen las personas en este programa. Muchas, muchas. Pues, Laura, un verdadero placer, para mí también un gusto, porque todas las noches antes de entrar a este sede a hacer este programa, los veo a ustedes haciendo el ángel de la calle y la mejor de las suertes, y queríamos aprovechar de 360 grados para también darles la bienvenida a este proyecto y desearles la mejor de las suertes, un placer. No, muchas gracias, Hassan, 360 grados, estoy muy contenta, muy honrada de poder estar acá, de estar en este espacio que yo sé que es muy visto por todos los colombianos, y realmente les hago a ustedes el llamado, los invito a que ustedes vean todos los días del lunes a domingo el ángel de la calle a las 7 y 30 de la noche, un programa enfocado 100% en la responsabilidad social. Vamos a cambiar el país, vamos a construir país junto a ustedes, vamos a ver que vamos a cambiar todo. Son muchos proyectos, muchos proyectos y la mejor de las suertes, y a ustedes no se les olvide, antes de 360 grados está el ángel de la calle, con este ángel, con Laura Tobón. Vamos a la pausa, porque al regreso nos vamos a encontrar con internacionalistas, periodistas, y vamos a hablar de la agenda internacional en el mundo. No se vayan, ya regresamos. Me comprometo a respetar y hacer respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano, en razón de lo cual exijo al candidato del gobierno que igualmente se someta y acepte los designios del pueblo venezolano y que en los días que restan, hasta el 14 de abril, desista de seguir utilizando los recursos del Estado y los medios públicos en favor de su candidatura. Empezamos a 360 grados, veíamos imágenes de Enrique Capriles, y ahora vamos a hablar de agenda internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Y para eso, qué gusto darle la bienvenida a Ricardo Angoso, a Marcos Pequel, y por supuesto también a Julián Zapata. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche, me encantan los viernes, no solo por los viernes, sino por lo internacional. ¿Cómo va todo? Pues mirando una muy movida agenda internacional, que usted la trae hoy para... Empecemos a hacer ocurrir Venezuela, Marcos. Venezuela, recta final, el día domingo. Sabemos, algunos dicen que repite Maduro, Capriles, las posibilidades, dígamelo usted, ¿cómo ve la recta final? No, yo no puedo ponerme a especular sobre los resultados de las elecciones, me parecería irresponsable, lo que sí es que fue una campaña que, muy corta, con los dados muy cargados contra Capriles, con muchísimas descalificaciones personales, una campaña que no tuvo mucha sustancia, una campaña donde el uno le llamaba al otro burguesito, el otro le llamaba enchuflado. Mucho asunto. Una campaña, pero que sí tuvo un aspecto muy interesante, Hazal, el protagonismo de la calle, de las grandes concentraciones y marchas en la época de las redes sociales, y de internet y la televisión, vuelve la calle a ser protagonista, y eso fue lo interesante. ¿Cómo lo viste, Julián? Bueno, interesante por el programa que plantea esta revolución, que de hecho ha ejercido una influencia fuerte en América Latina, tiene una gran admiración en el mundo, en el Medio Oriente, en África, en Asia, y muchos admiradores en todo el mundo. ¿Qué es interesante de este proceso electoral? Que sigue en campaña un muerto. Esto parece una campaña metapolítica. Ah, no, sin él lo ha de decir. Esta es una campaña metahistórica, metapolítica, es decir, aquí lo espiritual sigue jugando, y por supuesto va a ganar un muerto, y es posible que ese muerto saque más votos que cuando estaba vivo, es muy probable, debido a que estos pueblos tienen una historia donde los ciudadanos son importantes. Recuerda que la historia es una historia de militares, de héroes, y por supuesto los militares han jugado un papel trascendental, y son los que más han trabajado por Venezuela, no hay duda de eso, y van a ganar, muy sobrados, van a ganar más el muerto que el vivo. Vamos a ver, ¿usted está de acuerdo, Ricardo? Yo lo que creo es que Capriles en los últimos días en la recta final ha subido mucho, se ve que tiene fuerza en la calle, incluso más que en la primera campaña, y después que la desmovilización de diciembre, ha conseguido revertirla, y a nivel de calle se ve que Capriles aumentó su popularidad, movilizó a la oposición, que es un fenómeno nuevo, venía muy desmovilizada. ¿Es otro candidato del que vimos con Chávez? Totalmente, tiene más garra, más impulso, nuevas ideas. Lo que yo creo, y este es mi titular desde luego, Maduro no cede el poder pacífica y democráticamente. Él ha dicho que lo haría. Hay demasiados intereses en juego, hay demasiado petróleo, hay demasiado dinero, y no se lo van a permitir. Mire, veamos las declaraciones de Maduro, por supuesto, porque también es bueno verlas, y volvemos a la mesa de debate. El pueblo de Venezuela, aquí me ha llegado en este momento el acuerdo llamado Compromiso con la Democracia, donde nos comprometemos, valga la redundancia, a respetar los resultados electorales. Yo lo voy a firmar en nombre de la paz de la patria. Por respeto al pueblo, lo voy a firmar. Y esta firma vale mi vida misma. Yo respetaré los resultados que el pueblo decida el domingo 14 de abril. Lo juro ante Dios, lo juro ante el pueblo, lo juro por la memoria de Hugo Chávez. Estas son las declaraciones. Además, vestido con chaqueta militar, verde oliva, eso, mejor dicho, es todo un simbolismo. Me encontré un artículo que me pareció de los muchos, muchos centenares que he leído sobre Venezuela. El título y parte de lo que, como empieza el titular, me gustó mucho, dice la decisión de un país enfrentado, que son las dificultades insalvables para atender puentes de reconciliación entre el chavismo y la oposición. ¿Así está Venezuela en este momento? Yo creo que si yo lo de la campaña, esta fue mucho más polarizada que la anterior, así porque lo que decía Ricardo ahorita, creo que Caprilis, una cosa era enfrentar a Chávez, al mito y a la persona y al carisma, y otra cosa era enfrentar a Maduro, que fue un candidato que escogió Chávez a Edo, pero que en esta campaña Maduro no ha sido el mismo. Ya toca madurar a Maduro. Ha tratado de ser Chávez y los problemas que tiene Venezuela son gigantescos, son colosales, y cualquier ganador va a tener que enfrentar una situación muy difícil porque la situación macroeconómica en Venezuela no aguanta. Entonces, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? Maduro va a gestionar el fracaso de Chávez, el fracaso económico. De hecho, los últimos análisis económicos dicen que si el petróleo baja por debajo de 105 dólares, en este año, Venezuela colapsa. Ya no obstante, yo tengo bastante contacto con venezolanos de a pie y lo que me cuentan es que hay desabastecimiento, que se constata el desabastecimiento. Falta leche, falta aceite, falta mantequilla, alimentos. Nadie sabe en qué se ha gastado el dinero de la bonanza petrolera. No olvidemos que cuando Chávez llega al poder, me parece que encuentra el barril en 10 dólares y lo tiene en 105. Ha avanzado miles de millones de dólares que nadie sabe en qué se han malgastado. El país tiene un déficit altísimo, se habla de 100.000 millones de dólares extraoficialmente. El país seguramente colapsa este año. Yo creo que Maduro va a ser el gestor del fracaso del régimen. ¿Decir que colapsa? ¿Se está de acuerdo cuando dice colapsa? No sé, están colapsando este sistema revolucionario bolivariano desde que apareció. ¿Llevan 14 años? Sí, llevan 14 años. La verdad es que lo han admitido hasta sectores ideológicos opositorios hasta en Chile, en Brasil, de que si hay un gran triunfo que tiene esta revolución es que se acordó del pueblo. Y aquí hay una trinidad difícil de romper en cualquier ideología. Es decir, cuando se logra cristalizar una unidad, un pueblo, un ejército, un líder. Es muy difícil. Y por supuesto, si hay una duda grande... Acordemos que ya no está. Sí, no está, pero hay muchos hombres que han gobernado desde la tumba, como sigue gobernando Joménez de la tumba, sigue gobernando Atatur en Turquía, va a seguir gobernando Chávez y otros que siguen gobernando. ¿O quién es el sol? ¿O quién es el sol? Es el machismo, Julián. ¿O quién es el sol? ¿O quién es el sol? ¿O quién es el sol? ¿Usted ha estado en Venezuela últimamente? Si es un desastre... No, yo soy llanero colombiano. Yo soy llanero colombiano. Los últimos 12 años ha habido 200.000 homicidios en Venezuela. Si es más insegura que Kabul y Kavadak. Es un auténtico caos, Venezuela. Pero eso no... ¿Usted no ha ido a Venezuela últimamente? Hay cortes de luz. El metro no funciona. El metro que era un modelo en América Latina. El modelo chavista es el antimodelo. Es un fracaso total. Como dijo el presidente Eduardo Frei. En ese país la economía está al servicio de la sociedad. Entonces, esos modelos fracasaron y están fracasando hasta en Estados Unidos y en Europa. O sea, el colapso... Lo que ha fracasado es el socialismo. Perdón usted. Lo que ha fracasado es el socialismo en todas partes. Sí, pero... Se ha hundido en toda Europa del Este... Sí, pero el problema es que Venezuela no es solamente un sistema socialista. Allá hay elementos cristianos y religiosos. Es decir, hay elementos religiosos y socialistas que han funcionado. Aquí no hay una copia de ningún modelo extranjero, ni siquiera cubano, ni siquiera chino o ruso, no. Este es otro modelo distinto porque la historia de Bolívar es distinta. Es un modelo de fracasado. Julián, yo estoy de acuerdo con que las misiones en su momento han sido muy importantes. La misión barrio adentro, la misión de salud, la misión de educación, sí han tenido una labor importante. La misión de Habitat y pienso que algunos sindicadores sociales en Venezuela venían mejorado, no hay duda. Pero la situación macroeconómica en Venezuela hace que todo ese esquema se pueda derrumbar. No en un año, no en dos, porque la gestión macroeconómica es muy difícil. Usted está al borde de la hiperinflación, usted está con desabastecimiento, usted está con una situación de perevesa produciendo con cuatro empleados, cuatro veces más empleados, con 120 mil empleados, produciendo casi la mitad de barriles que Venezuela produce. Marcos, no olvides ese esquema hasta donde usted lo puede mantener. Y Marcos, no olvides el tema de la inseguridad que es gravísimo. Los dos de las noches no se puede centrar en la campaña. Una revolución que maneja 200 mil millones anuales de una caja menor, no es fácil derrumbar y aunque no la tengan, Cuba no se derrumbó siendo pobre, o sea que mucho menos esta revolución con más habitantes, con un ejército mayor y con mejores aliados internacionales, porque no hay que olvidar los aliados. Los aliados que tienen... No se puede derrotar porque tienen un ventajismo absoluto, total, un control total de los medios y del dinero del Estado con el prebendismo y el clientelismo para comprar a las masas electorales que les votan, a todo el mundo le regalan algo porque voten a Chávez. Eso lo sabe. Veámoslo a futuro. Maduro, si esto seguía más o menos por los parámetros de las encuestas, las decisiones y lo demás, pues ganaría Nicolás Maduro y ganaría la ventaja, pues es amplia o no, eso no importa, ganaría. El tema de fondo es que serían seis años más de revolución, seis años más sobre los cuales ustedes pintan un panorama desde este punto de vista dantesco, dantesco para Venezuela. Yo creo que no aguanta Maduro seis años. Si gana Capriles entonces, igual el panorama va a ser dantesco. Muy difícil porque tiene todas las instituciones en contra. El parlamento no tiene gobernabilidad. Capriles gana y no tiene cómo gobernar. Acá es muy difícil, tiene que tener... Todas las instituciones en contra. O sea, tiene a PDVSA, tiene al ejército, tiene a todo el Estado chavista que va a estar en contra del Capriles y si gana tiene una situación muy, muy difícil. Acá, parafraseando un poco a Maturana al revés, acá ganar sería perder. Es decir, que le conviene más a la oposición vía de la luna en esa perspectiva que gana Maduro. En política hay que tener vocación de victoria. Yo no digo que le convenga, pero desde el punto de vista de lo que encontraría Capriles si gana sería una situación de completa ingobernabilidad sumado a la catástrofe económica. ¿No crees, Marcos, que podría haber un pacto, digamos, con ciertos sectores más moderados del chavismo? El chavismo tampoco es un bloque homogéneo. Yo creo que ya no hay. Yo creo que ya hay por lo menos elementos del chavismo que no ven en Maduro a Chávez, que ven en Maduro a un candidato que no nos dice. Eventualmente podría haber una reconfiguración de las fuerzas políticas. No es un bloque homogéneo el chavismo. Deme sus conclusiones porque quiero las de Julián también sobre ese tema porque vamos a hablar de Madri Aletachi. Deme sus conclusiones para el domingo. Una previa del domingo. Yo creo que Maduro no cede el poder democráticamente ni pacíficamente. Yo creo que Maduro va a seguir en el poder, pero no digo que democráticamente ni porque gane las elecciones, sino porque el chavismo no cede el poder. No cede el poder. Deme sus conclusiones en 20 segundos, Julián. No, esta es una revolución victoriosa, está demostrado y que logró concitar hasta a través de un muerto muchísimo más poder. Y hay otra cosa, hasta el mismo Jimmy Carter y su fundador han admitido que esta es una elecciones más transparentes del mundo, más que las mismas norteamericanas, más que las mismas europeas. Entonces, realmente aquí lo que está ahí es pataletas de ahogado. No hay cómo detener esta revolución independiente de las crisis económicas que tiene el mundo porque Estados Unidos no tiene la mayor deuda del mundo y dentro de poco se va a derrumbar Europa porque no tienen cómo sostener todo ese aparato que tienen militar y político y económico. Se va a derrumbar. Entonces, decir que Venezuela se va a derrumbar porque tiene deuda externa de más de 6 mil millones de dólares, no, es más, es de 200 mil millones, pero aún así no se derrumba una sociedad y una revolución de esa naturaleza. Ahí está su conclusión. Dime la suya en 20 segundos. Los Estados no se derrumban. Así es. Vamos a ver el domingo quién gana la selección. Yo no veo las operaciones en Canadá. Un Asur dice que tienen los mejores equipos y que todo el sistema. No, pero Un Asur Un Asur es el ejemplo de la hipocresía de las organizaciones internacionales. En el tema de... Eso es que no hablemos de la OEA. Sí. Un Asur. Ese debate lo hacemos. Vamos a la pausa y en regreso vamos a hablar de Margaret Thatcher. De nombre del gobierno español yo quisiera expresar mi más profunda pésame por el fallecimiento de Margaret Thatcher, auténtica referencia en la historia política europea del siglo XX. Primera ministra entre 1979 y 1990, Margaret Thatcher dirigió el gobierno del Reino Unido en un momento histórico clave. Su inquebrantable compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, así como su firme determinación reformista, constituyen un legado valiosísimo para los actuales gobernantes europeos. Regresamos a 360, Mariano Rajoy hablando de Margaret Thatcher. Marco, si yo le pregunto si por Margaret Thatcher ¿qué se le viene a la mente? Las Malvinas. Lo primero que usted me da a las Malvinas. Las Malvinas, como la reacción británica dio al traste con una dictadura la más sangrienta que ha conocido América Latina, cómo volvió a llevar a Inglaterra ese zenith que tuvo por siglos siendo el imperio más importante, pero el tema de las Malvinas es lo primero que se me viene a mí a la cabeza, ver a Argentina recuperar, a Inglaterra recuperar a las Malvinas contra un acto de agresión y piratería internacional que cometió la dictadura argentina. Muchos dirían que desde el punto de vista latinoamericano es una gran pérdida para América Latina. Un sector lo dice, otros no. Julián, ¿qué es lo primero que se le vino a usted a la mente cuando le digo Margaret Thatcher? Bueno, este tipo de figuras de las ultraderechas, de las extremas derechas del mundo no son queridas por los pueblos, menos por América Latina. No, no, son historias y tampoco por los sudafricanos. Recuerde que decía de dientes para afuera que condenaba al apartheid pero se oponía al bloqueo económico de Sudáfrica y sus dirigentes y los subvínculos con los que meten rojos su apoyo a Saddam Hussein en su guerra contra los persas, contra Irán. Es decir, además le llegaron a llamar en su tiempo cuando fue ministra de educación le llegaron a llamar ladrona de leche porque realmente su visión del mundo era bastante en blanco y negro. Realmente no creo que los pueblos vayan a recordarla por cosas positivas. De hecho, los poderes, las multinacionales, los que han privatizado el mundo, los neoliberales. Sí, claro, la van a tener como un ídolo y como un ícono y por supuesto le levantarán un busto y levantarán una estatua en Londres que es una ciudad internacional. Usted me dice en la extrema derecha yo voy a la extrema derecha de la mesa. Ricardo, Margaret Thatcher. Una gran líder y yo tengo nostalgia de aquellos tiempos porque en estos momentos Europa está dominada por estos burócratas tan grises, teznócratas que no hablan de política, que no le meten a la política pasión. Fue una época de la que yo tengo nostalgia en Europa y tanto a derecha como a izquierda había grandes líderes. Helmut Kod, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Vigail Gorbachev, Felipe González. Yo tengo nostalgia de aquella época. ¿Por qué? Porque en Europa había un timón. Había líderes. Había gente que le metía a la política pasión. Había gente y la política es pasión. Si no hay pasión no hay política. Y hoy en día sí que faltan. Y eso falta. Hoy nos gobierna en Bruselas una casta burocrática, gris, tehnocrática, que habla de números, que habla de rescates, que habla de economía, pero no le meten a la política pasión. Y Thatcher era pasión. No tanto pasión, Ricardo, como ideologías. Las ideologías han venido desapareciendo. Todos los políticos se concentran en el centro y el que gana los votos es el carismático, el que logra mover. Sí, les falta definir una línea. Las ideologías se han desaparecido en la época que Ricardo habla así. Es que eso en Europa se echa en falta ahora. ¿Quién lidera Europa? Usted me hizo una foto en Mitterrand. Mitterrand decía que tenía Margaret Thatcher los ojos de Calígula y la voz de Marilyn Monroe. Bueno, pero Mitterrand era un pájaro también. Entonces veamos, veamos declaraciones porque Colin Powell también se refirió a Margaret Thatcher. El nudo pájaro. Creo que fue una líder única del siglo pasado y creo que hizo mucho por su país en el cambio del equilibrio económico dentro del país y ponerlo en la senda del crecimiento. Ella tenía sus críticos, por supuesto, como todos los políticos, pero creo que ella será recordada como una de las grandes figuras del siglo XX. Cuando hablamos de política exterior y en esa medida usted pone un elemento clave en lo que fue política exterior de Margaret Thatcher, fue Malvinas. Pero también está sus alianzas con Reagan, Michael Gorbachev, todo lo que tiene que ver. Si nos centramos en el tema de Malvinas, ¿por qué fue tan trascendental para esa mujer ese punto? ¿Fue sencillamente recuperarlo? ¿Fue el estatus que le dio a Gran Bretaña? ¿Fue cómo manejó la crisis? ¿Qué fue? No, no, fue primero que todo denegar un acto de pura agresión militar que hizo la dictadura argentina de tomarse unas islas por la fuerza. Eso en la política de la nacional está prohibido hacerlo. Usted puede negociar, usted puede buscar la diplomacia, pero cuando usted ya acude a los hechos de fuerza, desesperada la dictadura que estaba porque las manifestaciones que hay desde Buenos Aires eran gigantescas contra la dictadura. Es un acto de piratería internacional que Margaret Thatcher lo revirtió. Y ahí es donde creo que está el tema. No en la soberanía de las Malvinas, esa es otra discusión, es en el hecho de que usted no puede permitir que un país en este mundo hoy en día de manera tan clara con una agresión así ocupe un territorio como las Malvinas lo declare soberano. Ese acto no se permite. Bueno, y otro acto importante yo creo que tiene que ver con las Malvinas es que en contra del criterio de los militares británicos Thatcher se decidió a intervenir con el apoyo de Estados Unidos. Fue una decisión propia. Sí, sí, sí. Fue una decisión propia en contra incluso del criterio de la administración norteamericana que no quería enfrentarse con un aliado como era la Argentina de los militares. Ya no estaba Videla en esos momentos. Pero yo creo que Thatcher sitúa a los militares en el lugar que tienen que estar en una sociedad civil democrática obedeciendo las órdenes de un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Los militares están en ese cargo de poder. Los militares están para obedecer a los civiles que eligen los ciudadanos democráticamente y Thatcher los sitúa en su lugar. Ya sea para ir a la guerra o para no ir. O para no ir. Ustedes tienen que ir a defender las Malvinas que nos las acaban de ocupar. Yo soy la presidenta del gobierno. Bueno, eso lo que remiticó a Thatcher realmente es la tasa la talasocracia poderosa de ese gran imperio de los mares del otro imperio británico. Esa nostalgia quería mostrarla otra vez, ¿no? Y evidentemente retoma lo que no es suyo. Eso pertenece a Argentina es soberana Argentina y hay que volverse a los argentinos y la historia se le dará la razón. Ahora ya sobre el tema militar bueno, no hay moral para hablar sobre este tema sobre los militares argentinos y menos el régimen un régimen imperial como el británico. Pero realmente es más, utilizó hasta mercenarios ese cuento de los militares británicos. No, hay una cantidad de mercenarios que utilizó para atacar a los militares y mejor equipados con el apoyo de Estados Unidos. No, no, Julio. Se fue el ejército británico profesional porque ya no existe el servicio militar obligatorio que es el ejército británico británico. Además, no es la primera es que utiliza piratas. Contra una dictadura que desapareció a 30.000 personas de una manera absolutamente sangrienta como fue la dictadura argentina. No es la primera es que ella fue con piratas. Es un histórico y un militante. Las Malvinas además están pobladas y los ciudadanos de las Malvinas han sido nosotros no queremos ser... El 98% ha votado por seguir dentro del Reino Unido. Porque esas islas no están desmobladas. Viven 2.000 habitantes. ¿Cabían la composición demográfica? No, no, no. Eso lo han hecho... Nunca fueron argentinas las Malvinas. Son ciudadanos nacidos allí. Son ciudadanos nacidos allí que han votado. Que es un territorio en disputa, sí. Que algún día se puede buscar una negociación, sí. Pero nunca fueron argentinas, no, digamos lo que no es. Ahora, ¿es argentino y es latinoamericano las Malvinas? Nunca serán argentinas. Si pensamos en otras cosas. Otro tema que no les he preguntado y me interesa conocer sus opiniones sobre Margaret Thatcher tiene que ver con el modelo económico. Económico, por supuesto, de sus principios, de su visión de cómo debería manejarse el Estado frente a la economía. ¿Cómo son esos principios? Sí, es lo que decíamos ahorita, Hazal, de la ideología. Margaret Thatcher, primero que todo acabó por los sindicatos, principalmente los sindicatos del carbón, los destrozó. Eso puede ser bien o mal, es un hecho. Margaret Thatcher tenía el Thatcherismo como un sistema económico basado en la iniciativa privada, en la desestatización, no tanta privatización, pero en un modelo económico que en un momento... ¿Neoliberal? Yo no sé si la palabra neoliberal, esa palabra, a mí no me gusta usarla, pues es un modelo de fomentar la iniciativa privada, de luchar contra grupos de poder como los sindicatos que se están beneficiando, ellos, los sindicatos, no necesariamente la gente, y Margaret Thatcher pues dejó una economía británica, en su momento ese modelo tenía validez, porque había llegado el sistema estatal que es que se han caído en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá y en mucha parte de Europa una economía estatista había llegado a su límite, ya no tenía... Mira lo que decía, mira lo que decía, el caso de Margaret Thatcher, le hago la palabra, decía, nadie se acordará del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones, también tenía dinero, decía también, no soy política de consenso, soy una política de fuertes convicciones, decía Margaret Thatcher, no me importa cuánto hablen de mis ministros, siempre y cuando hagan lo que les digo, decía también, tuvimos que echar al enemigo de las Falcon Islands, Malvinas, siempre tenemos que estar pendientes del enemigo que está adentro, que es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad, esto lo dijo durante la huelga de los mineros, y le agrego otra, dijo lo siguiente, no hay tal cosa como la sociedad, hay hombres y mujeres, hay familias, y una que es muy recordada que la dijo en 1976, el socialismo fracasa cuando se le sacaba el dinero de los demás, ¿qué dicen ustedes de esa barrido? Yo creo que tenemos que tener en cuenta en el año 79, el último gobierno laborista antes de que llegue Thatcher al poder, el modelo del estado de bienestar británico estaba absolutamente en crisis, en el año 90, el legado de Thatcher es altamente positivo, el desempleo ha decrecido, el producto interior bruto ha crecido, digamos, la situación económica en el año 90 cuando Thatcher deja al gobierno es infinitamente mejor que la del año 79, no es ningún secreto, esto desde luego es el fantasma que recorre Europa, que el estado de bienestar que hemos tenido en Europa los últimos 50, 60 años está en crisis, no tiene recursos para dar salud, no tiene recursos para dar educación, no tiene recursos para dar transporte público, y parte de la crisis que tenemos ahora en Europa tiene que ver con eso, porque en España, Portugal, Grecia y Chipre está habiendo recortes en lo público, porque no tenemos dinero de lo que producen los impuestos para pagar esos servicios, Thatcher hizo frente a esa crisis y lo hizo exitosamente, y yo creo que hay una cosa que no hemos destacado en esta mesa, en 20 segundos, fue una persona firme frente al terrorismo y demostró que la firmeza frente al terrorismo, frente a Lira, da resultados, los acabó sentando en la mesa de negociaciones y les impuso la paz de los demócratas y no la paz de los vencidos, y ese es un mensaje también para Colombia. Se lo acaba de dejar más que claro, tengo sus conclusiones en 20 segundos, Julián. Bueno, si el comunismo está en crisis, el capitalismo también, y por supuesto, este paradigma que planteó y esta alianza, este dúo dinámico con los Reagan y después con Bush padre, pues demostró que también está en crisis, el mundo está en contra de estas potencias, cada día quieren menos de estas potencias y realmente solo han generado odio por los pueblos del mundo, entonces pueden ser un ícono para empresarios y multinacionales, pero por supuesto las privatizaciones, el reducir la educación, la verdad es que estos modelos ya no sirven para los pueblos y por supuesto Margaret Thatcher solamente será recordada como eso, como una señora de hierro muy parecida a las reinas inglesas. Ahí están las posiciones, ¿quiere agregar algo? La mujer adecuada en el momento adecuado. Vamos a la pausa, porque de regreso vamos a hablar de Corea y también el tema de los refugiados en Siria. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados este viernes haciendo un repaso de la agenda internacional y por supuesto no podemos dejar de lado lo que está pasando en Siria, porque la ONU ha vuelto a poner en la lupa su gran preocupación por el aumento de refugiados sirios que intenta regresar. Julián, ¿cómo ve usted el tema de los refugiados sirios? Bueno, muy triste porque estas guerras fueron planificadas por Europa y Occidente y Estados Unidos fueron planificadas. Es cierto que había oposición, pero la verdad el sistema más firme y más social que existía en el mundo árabe heredado del socialismo, heredado de los partidos basistas, es el gobierno sirio y prueba de ello es que más de la mitad del pueblo está todavía con el gobernante a pesar de toda esa conspiración y toda esa cantidad de mercenarios que ya está en evidencia que hay hasta Al-Qaeda grupos fundamentalistas apoyados por Occidente y por agencias secretas occidentales. Entonces, esto demuestra que esas revoluciones son de colores y son ficticias y sí es cierto que es un despertar intelectual del mundo árabe pero esa famosa primavera árabe es un largo verano árabe. Marcos, ¿cuál es su perspectiva? Las protestas en Siria fueron las protestas espontáneas de la población contra un régimen dictatorial de 40 años y no la inversión de los europeos. Es obvio que la posición que hace la Comunidad Internacional es lamentable es infame lo que la Comunidad Internacional está haciendo en Siria que mientras el régimen comete un genocidio en Occidente hacen cálculos si ayudamos si no ayudamos si hacemos si no hacemos mientras tanto vamos acercándonos a los 100.000 muertos y el tema de los refugiados que ya pasó del millón en países como Jordania en este momento el 10% de la población de Jordania son refugiados sirios y no hay... Y ya hay crisis interna están diciendo bueno, ¿cómo manejamos el tema de los refugiados? ¿A los refugiados palestinos de Jordania? Sí, en Jordania porque en este momento en lo que es Líbano en Irak no lo han dejado tanto pero en Turquía y en Jordania especialmente en países frágiles de por sí en este momento 500.000 refugiados Resalto algo importante de lo que usted dice y se lo quiero preguntar también Ricardo es aquí ha habido se ha dado una profunda falta de apoyo de la Comunidad Internacional en este tema es decir no solamente el régimen sino el tema de los refugiados pero es la vieja historia de siempre esto lo hemos vivido en los 90 con Rwanda que mataron a un millón de personas en tres meses lo vimos en la guerra de los Balcanes que murieron 300.000 en Bosnia es la inutilidad la infuncionalidad del sistema de las Naciones Unidas no funciona nada y es que es la misma historia la misma historia que en el año 95 cuando estaban matando los serbios en Sereniza a los bosnios que hubo que pedir permiso a las Naciones Unidas para bombardear pero nuevamente Rusia y China querían vetar las resoluciones para poder intervenir y salvar a esos pobres desgraciados que los estaban matando estamos en más de lo mismo este criminal está perpetrando un genocidio como decía él del cual tenemos ya numerosos testimonios porque hay numerosos testimonios fotográficos escritos de todo tipo lo que cuentan los refugiados pues se recuerda mucho a los judíos que huían en la segunda guerra mundial los que huían de la Alemania nazi que contaban unas cosas terribles y la gente no les creyó y el mundo no les creyó y se perpetró un holocausto y mataron a 6 millones de judíos lo que estamos viviendo en Siria y lo que cuentan los refugiados me recuerda lo mismo que contaban los bosnios que huían a Austria huían a Alemania señores nos están matando hagan algo pues el mundo no hizo absolutamente nada y estamos viendo y contemplando el mismo error no, esto no es cierto aquí ve ningún holocausto contra el pueblo sirio de hecho los mismos cristianos las minorías cristianas kurdas y de otros pueblos defienden al sistema no, esto no es cierto nunca ha habido elecciones nunca ha habido elecciones democráticas en Siria con lo cual lo sabemos que apoyos tiene aquí existe una trampa esta es una a ver esta es una conspiración para reordenar el Medio Oriente tú ves muchas conspiraciones aquí la única conspiración es la de basar para matar a su pueblo no es conspiración destruir Afganistán no es conspiración destruir Irak no es conspiración destruir el Liban en Libia no es conspiración haber bombardeado atacado muchas veces al Libano no, hay un proyecto el problema es que pensaron que era un paseo como el de Libia de derribar a Gaddafi y se dieron cuenta que era un ejército muy poderoso bien organizado y con retaguardia nadie ha intervenido en Siria tiene la mejor retaguardia del mundo que es Irán porque resulta que todos a ver este negocio lo resolvió Jomeini hace 30 años con el padre de Bachar Al-Assad dijo señores ustedes tienen un enemigo grande que es Israel segundo sus hermanos árabes los van a traicionar ustedes solo tienen un apoyo la revolución islámica chiita porque ustedes son familiares a la huita eso se resolvió hace 30 años y el que quiere entrar a la guerra con Siria la tiene que entrar con Irán con Rusia y con China pues que entren directamente nadie ha intervenido que entren directamente pero se de donde saca usted esos análisis no se de donde coloca a Rusia y China y Rusia pues obviamente está apoyando al régimen de Assad y una base militar la taquia y una base militar que si la base de Tartus pero eso no tiene tan importancia el hecho es que se está cometiendo un genocidio se ven las ciudades de estudio la ciudad de Alepo la ciudad de Homs la ciudad de Homa la ciudad de Mascua van a ser cerebránicas posteriormente cuando la comunidad internacional en unos años se rasgue las vestiduras otra vez diciendo porque no hicimos nada como en el caso de Ruanda que fue en las narices de los cascos azules en Sarajevo que fue en las narices de los cascos azules y zona se veneniza en la ciudad protegida por Naciones Unidas por Naciones Unidas son parte del problema que no tiene tampoco la suficiente ayuda ustedes están en una sopa perdón ustedes están en una sopa un sancocho escúcheme una cosa es el tema bosnio y el genocidio de los musulmanes amparados de la supremacía de la raza eslava y de la iglesia ortodoxa de los serbios otra cosa es el fenómeno de Siria donde los que están agredidos es un gobierno y un pueblo por ejemplo de los serbios un genocidio cometido por un régimen el genocidio es de los invasores porque esta es una guerra internacional ya hay un país invadido hay un país no está invadido en Siria hay oposición armada interna no hay fuerzas de Estados Unidos ni de Francia son mercenarios y si los programas son miembros de la oposición de los que están metidos ahí para ayudar el genocidio que está cometiendo Assad no no Irán solo apoyaba al pueblo son sirios de la oposición armada al régimen de Bashar mire Siria Siria es el preámbulo de la gran guerra con Irán veinte segundos mire esto lleva más de dos años y la gran pregunta que se hace en muchos es si Bashar al Assad llegará el momento en que cae y por supuesto esto cambia la perspectiva y el panorama en la región usted cree que cae el régimen a ver Siria va a ser destruida y arrasada porque va a ser una guerra muy larga porque este es el preámbulo de la gran guerra contra los persas es decir este es el gran preámbulo esta es la semifinal que se va a dar para la gran fial entre el mundo persa y el mundo occidental es decir atacar a Irán claro lo que pasa es que los iraníes van a librar primero una guerra en territorio sirio y los gobernadores de la revolución y los grandes ganadores en estos momentos van a hacer Irán como lo han ganado en Afganistán en Irak y lo van a hacer en Siria es decir van a debilitar más a Occidente y van a librar una guerra en territorio sirio donde van a salir victorios veinte segundos para sus conclusiones sobre este tema lamentablemente esta guerra este conflicto puede prolongarse yo pienso que eventualmente Assad cae porque es que un régimen así no puede seguir gobernando pero pueden pasar semanas meses va a seguir la carnicería va a seguir el genocidio los bombardeos contra la población civil y esa situación y la comunidad internacional tocando el violín en las colinas de Roma se lo pregunto Marcos porque evidentemente va a caer pero la gente se le olvida que llevan si sumamos el periodo de Jafez su padre y el de Bashar cuarenta años cuarenta años estamos hablando de cuarenta años es un periodo muy largo conclusiones en veinte segundos para que concluya yo creo que la guerra va a ser muy larga luego no hay que olvidar la correlación de fuerzas se está luchando un ejército convencional un ejército organizado un ejército bien armado un ejército que tiene mandos formados en la antigua neosovietica frente a una guerra de guerrillas que es la que lidera la posición que encima está dividida está atomizada son pequeños grupos es un poco la lucha del ejército de Pancho Villa contra un ejército convencional entonces nos vamos a enfrentar con una guerra que va a ser larga puede durar incluso años pero yo creo que a la larga Assad va a caer porque no tiene base que lo mantenga está aislado el régimen internacionalmente y seguramente yo luego lo que lo que he visto en política internacional es que a última hora Rusia siempre abandona a sus aliados yo no se me hubiera nunca en la guerra de Kosovo que Rusia dijo que iba iba a defender a Serbia hasta el final mentira y gorda cuando terminó la OTAN el régimen el régimen de Milosevic cayó y se desplomó no tuvo la capacidad de resistir más quedamos pendiente del tema de Corea y para eso tendremos oportunidad porque la situación en Corea está todavía candente Julián como siempre que placer y gracias por estar en el marco este canal y gracias a nosotros esto es gracias porque mañana hoy viernes en la agenda internacional haciendo un barrido aquí en 360 de todo lo que está pasando en el mundo nos vemos el lunes de nuevo a la misma hora 8pm para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad ¡Gracias por ver!